Buenas noches a todos los que nos están escuchando, algunos por allá están sentados. Y pues bueno, vamos a darles información un poquito sobre lo que está pasando con las comunidades, para ser precisos, la comunidad de Amincingo, los muchachos de Ayotzinapa decidieron salir de la escuela por la militarización que está tan fuerte, hay toque de queda, ahí en Tixla Guerrero, dando a las 8 y ya nadie sale pues, entonces la intención es apagar las voces de los padres de familia que dejen de buscar a sus hijos, haciendo caso al discurso de los políticos que dicen que ya superamos esta situación, que ya pasemos a otra, a pensar en ese México que se está moviendo, pero nada más que, pues ahora sí que no sabemos qué rumbo, o algunos sabemos qué rumbo tienen. Entonces, apoyamos a los muchachos, en verdad esto no es ajeno a lo que pueda pasar en posteriores años aquí en Tetera de Volcán, recordemos que después de esos días del 26 y 27 de septiembre, días después, alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre ellos iban unos alemanes, que fueron también víctimas de las balas, pues, de quienes, de ministeriales, recordarán después, unos mesesitos después, también pasó algo parecido en el UNAM, con los estudiantes, entonces, todo esto no es ajeno a lo que pueda suceder con sus hijos, quizás algunos todavía no son universitarios, algunos están en la secundaria, telesecundaria, en bachilleres, en el Cebeta, qué sé yo, pensemos más adelante. A veces se nos hace fácil decir, es que, pues, no nos corresponde a nosotros, no es de nuestra familia, no es de nuestra comunidad, y a veces se nos hace fácil ser indiferentes. Y solamente les comparto esto, y se lo digo con mucho respeto, hay algunos que no estamos acostumbrados a preocuparnos por los demás, si no estamos acostumbrados, no se preocupen, compas, y eso comparten con los demás también, pero sí preocúpense por ustedes mismos, preocúpense por ustedes mismos, porque todos tienen hijos, todos están pensando en mandarlos a estudiar, y nadie está exento a vivir un escenario como los que está viviendo Ayotzinapa Guerrero. En lo personal no voy a esperar a que suceda algo parecido con mi familia. Entonces, estamos a tiempo de revertir algunas cosas. Lo que pasa en Puebla, que son situaciones muy complicadas con los gobiernos, no es alejado a lo que está viviendo Morenos, quizás un grado menos, quizás, pero no es alejado. Tenemos que entender que este sistema neoliberal, este sistema capitalista nos ha declarado la guerra, y entonces va por nuestras tierras, va por la educación, va por nuestros trabajos, o nuestra mano de obra, pues, malbaratándola, va por las aguas, va por los montes, va por los valles, violentando los principios de la Revolución Mexicana, que principalmente la bandera de Tandayala, pues, en Tandayala decía que las aguas, los montes y los valles le corresponden a los campesinos. Bueno, dejando a un lado un poco a Yosinapa, que hay mucho que contar, hay mucho que apoyar, hay mucho que hacer, hay mucho que compartir, hay mucho que analizar. El proyecto integral Morelos, en qué consiste, en la construcción o en la imposición que ya se está dando, de la termoeléctrica, en la imposición del gasoducto, en la imposición de torres de alta tensión, en la imposición de una industrialización que van apuntando al desarrollo, hablan de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero entonces tenemos que analizar, qué sustentabilidad o sostenibilidad, y para quién entonces, ¿no? Hablan de proyectos incluyentes, proyectos que dicen que van a beneficiar a la sociedad, los pueblos no miramos por dónde vamos a salir ganones, pues, con los proyectos de industrias. Lo que sí estamos mirando es que somos un instrumento de cómo están mirando los grandes capitalistas para obtener sus ganancias, eso sí, nosotros somos la materia prima, nosotros somos los que ponemos la tierra, nosotros los que ponemos el agua, nosotros los que ponemos el medio ambiente, los árboles y todo lo que es la mano de obra también. Entonces, habríamos que analizar en qué contexto estamos viviendo. Bueno, eso es el PIB, el proyecto integral Morelos, que se viene impulsando desde el 2010, y que apenas se viene concluyendo con la imposición, con la fuerza pública, en contra de las asambleas, las asambleas de los pueblos nunca han autorizado este tipo de proyectos, y apelamos a la consulta pública, nunca han consultado, a mi hijo no saben, y es más, de qué se trata el gasoducto, pues. Y nos hemos instruido porque hemos, de manera autodidacta, buscando ahí, entre algunos datos, tanto de las normas oficiales mexicanas, de la CENAPRE, del CUPRED y de otras instituciones, que estipulan que los proyectos de este tipo no deben estar, para empezar, dentro de una zona de riesgo volcánico. Lugares donde están muchas viviendas, ¿no? Y entonces esos son argumentos suficientemente válidos para no hacerse este proyecto. Ahora, ¿qué necesita este proyecto? Ya están imponiendo la termoeléctrica, falta la otra, porque no es una, son dos, ¿sí? Y entonces el gasoducto que ya impusieron, no solamente se pasa por Ramicino, sino que está en la otra parte, la otra etapa que va de Huesca, pasando por ahí, por Ayala, con rumbo a Temisco, rumbo a Toluca, en Toluca, al parecer hay zonas industriales, en los mapas que tenemos, hay unos circuitos que se arman ahí, unas especies de anillos, eso nos da a entender que hay industrias, parques industriales ahí, y de ahí, en Tronca, Querétaro. Entonces, lo que hace, este gasoducto que empieza desde Tlaxo, Tlaxcala, hay un gasoducto que ya existe, desde Veracruz hasta Querétaro. Entonces, lo sacan de Tlaxo, Tlaxcala, y pasa por Puebla, Morelos, Valle del Estado de México, y vuelve a cerrar a Querétaro, sobre esa misma que ya está. Entonces, ¿qué hace? Un circuito, rodea los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, y hasta llegar a Querétaro. Rodea el volcán, rodea varios estados, y entonces, este es un circuito, ¿qué quiere decir? Es un círculo que, en donde pretenden desarrollar la industria, pretenden crear una ciudad como el Distrito Federal, acá en estos lugares. Porque aquí no hay problemas, o hay un poquito más de agua en comparación con el Distrito Federal. No tendrían que trasladarlo del sistema Kuchamala y de otros lugares. Aquí están los manantiales de Coautla, en Jantetel, que está a 5 metros el agua, en Huesca, está a 8 metros el agua, en Temuac, está aproximadamente sobre la misma situación, a unos cuantos metros el agua. No sé por aquí cómo andan los pozos, pero esto que pretenden hacer no es a la y se va. Es que está pensado, es porque hay recursos naturales, es porque hay montes, hay aguas, hay tierras fértiles. Y entonces, después, esa termoeléctrica, que trabaja con gas natural, para eso traen el gas, para calentar el agua que se van a traer del río Coautla, pero el río Coautla no es suficiente. No es suficiente porque va a gastar un total de 50 millones de litros de agua diarios, lo que más o menos gasta Coautla completita. Entonces, ese afluente no va a dar el ancho, requieren más agua. Al parecer también están previstos ya unos pozos profundos entre Tlacotepec y Sacualpan. Pero también sabemos, quisiera que ustedes empezaran a investigar, sabemos que para entre el ejido o las tierras comunales de Guayapa y de Tlacotec no se nos va a ubicar por aquí, hay un río, hay un río que trae una agua, pero buena. Entonces, pretenden hacer una presa. Seguramente les van a decir que es para el río de ustedes. Seguramente les van a decir para que sigan trayendo más frutos estos que vemos así. Y entonces, ¿cuál era la intención? Esta agua, llevársela a la termoeléctrica. Entonces, no lo crean, tal cual lo voy mencionando, pero analicen qué es lo que puede pasar más adelante. Entonces, habríamos que analizar qué tipo de desarrollo queremos. Es que se va a convertirlo en una zona industrial, donde supuestamente va a haber trabajo. Habríamos, aquí lo que nos va a matar, aquí lo que nos va a matar no es el trabajo, sino las condiciones en que nos vemos el trabajo. Así es que esa es la hora. ¿Cuánto tendría que trabajar usted para ganar algo, para alimentar, sostener a su familia? ¿Derechos laborales? Estos están con un pie fuera, así como los maestros que tienen y tienen su trabajo ya, con un pie fuera de su trabajo. Y muchos obreres, y muchos campesinos, estamos unos cuantos días, unos cuantos años, a lo mejor no estoy yendo más allá, de perder la tierra. Estamos muchos, unos cuantos días, unos cuantos meses, de perder el agua, o de que privaticen el agua. Estamos unos cuantos días de perder la educación. Entonces, ¿todos estas reformas a dónde nos llevan? Hicieron la reforma petrolera, la reforma energética, pero ¿a dónde estamos con esta reforma energética? ¿Nos blindó de esta ola de bajos precios de petróleo a nivel mundial? ¿Nos blindó esta reforma energética? ¿Nos blindó? Nos dieron a tole con el dedo. La reforma educativa está impactando de manera positiva, de manera académica en los chavos. A lo mejor los maestros es maya y se preocupan, al menos, y lo decimos con todo respeto, seguramente algunos maestros ya no se preocupan por instruir a los chavos, o se están preocupando más por preservar su trabajo. Hablan de calidad educativa, desde mi punto de vista, es una forma de discriminar, porque entonces no podemos tratar al país como si fuera geográficamente igual. No es lo mismo que tenga de volcán que a mil cingos, geográficamente son cosas diferentes a los que hacer el Estado de Morelos. Y no es lo mismo Morelos, que Guerrero, que Chiapas, que Oaxaca. La educación es muy diferente en esos estados. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Algunos serán de calidad y algunos no? Es una discriminación diplomática. Entonces, hablan de calidad educativa. Los niños que no aprendan, ¿serán de calidad? ¿O no serán de calidad? ¿No? Hablamos que analizar en el asunto educativo. Bueno, muchas cosas de estas están pasando y que es necesario que ustedes echen a volar un poquito más. Allí hay análisis. Y entonces, compas, el proyecto integral Morelos viene a eso. A industrializar Morelos, Morelos, que para empezar, Morelos es agrícola, en un 80%. Vamos a tener problemas del ambiente, porque de ahí, de esas torres de enfriamiento, van a emanar gases de efecto invernadero, que van a ser una cortina térmica y que, de acuerdo a los biólogos especialistas, dicen que algunas lluvias o algunas nubes que llevan a lluvia, no van a lograr pasar, se van a aliviar hacia arriba, hacia abajo, y las que logren pasar, van a caer allá adelante contaminadas. Y entonces esto va a contribuir al calentamiento global. Pero entonces, las lluvias ácidas se verán caer en los alrededores y seguramente aquí pueden llegar esas nubes contaminadas. Y Amicingo no está exento. Y Cuauflameño, y Cuernavaca tampoco. Entonces, se justifica el desarrollo con la destrucción. De repente nos dicen a los campesinos que somos los que, son los tercos, los necios, los que no queremos el desarrollo. Aquí habría que ver quién es el terco y quién es el necio. Aquel que preserva, decían algunos por ahí, lo dicen en otro término, aquel que preserva sus tierras o aquel que las destruye. Nosotros no las queremos para destruirlas, nosotros queremos para seguirlas cuidando y hergarlas a nuestros hijos y nuestros hijos a sus nietos y sus nietos a nuestros bisnietos. Se trata de un asunto meramente humano. Porque nosotros, para nosotros los campesinos, la tierra no es un bien comercial. Para nosotros, la seguimos respetando. Lo que el sistema capitalista salvaje no lo hace. entonces, ¿qué habría de parar? Para el estado de Morelos, tenemos que pensar hacia dónde vamos. Ahora, estamos dispuestos a vivir en un complejo industrial, en un estado industrial donde todas las mujeres vayan a trabajar en las maquiladoras, todos los señores vayan a trabajar en las empresas y vamos a una... Bueno, ahí les pongo un ejemplo. Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay asambladoras, hay maquiladoras. ¿Y qué pasa con Ciudad Juárez, Chihuahua? A nivel nacional, el número uno entre milicidios. Yo no quiero que mis hijas vayan a esa situación. Si a mí me están diciendo que ese es el desarrollo, ese desarrollo no lo quiero. Para mí, este tipo de desarrollo y con esas condiciones, con estas reformas estructurales, laborales, para mí es un sinónimo de esclavitud, esclavitud moderna. Pero bueno, habría que analizar. Eso es lo que piensa su humilde servidor y desde luego, seguramente ustedes piensen igual o piensan diferente. Y eso es lo más interesante, que pensemos, que nos pongamos a analizar y a veces también las autoridades tienen un papel determinante. A veces no nos toman en cuenta para algunas decisiones. A veces creen que hacen las cosas buenas y de repente se dejan envolver por un puñado de pesos y y venden, ceden lo más sagrado que tienen los pueblos, que son las tierras. Dicen que estamos jodidos, dicen que somos pobres. Habríamos que analizar que estamos, si estamos pobres. Para empezar tenemos las tierras nosotros. Entonces, ¿por qué este sistema capitalista de las empresas vienen por nosotros? No porque de veras estemos guapos o estemos cerramos mucho, qué sé yo, ¿no? Pero en verdad les interesamos demasiado. Vienen porque nosotros poseemos lo que ellos no tienen. Ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos las tierras y entonces ellos tienen por las tierras y habría que analizar. Y entonces, Tetela, piénsen, échenle muchas ganas. Yo sé que ustedes en sus asambleas comunitarias pueden decidir y decidan lo mejor que sea para Tetela. Decidan lo mejor que sea para sus hijos. De lo contrario, seguramente en unos cuantos años a nuestros nietos solamente les contaré ganas. Hubo algún tiempo que había unos montes y había cedros, píneos, pollameles y animales salvajes y nos íbamos al salto y nos íbamos a Semana Santa y nos echábamos a agua y quizás en ese momento nos llenamos de nostalgia, pero quizás en ese momento vamos a querer tener una oportunidad siquiera para revertir las cosas. nadie nadie es carmiente en cabeza ajena y nadie nadie seguramente va a pegarle tanto antes de que lo viva pero no esperemos a que nos toque no esperemos a que nos quiten nuestras tierras no esperemos a que lo que tenemos se desvanezca en nuestra vista en nuestras manos sin hacer nada. tenemos un compromiso pueblo de Tetela o le enseñamos a nuestros hijos a levantar la mirada a ver de frente a empuñar la mano alzar la mano izquierda y defender nuestros derechos o de lo contrario con la omisión estaremos enseñándonos a nuestros hijos a parar el lomo y en cuanto nos vengan a joder pues nos vendrán a joder. es importante enseñarles a nuestros hijos una lección de dignidad una lección de resistencia una lección de identidad tienen que entender nuestros hijos que esta tierra donde están pisando que aunque no sea de ellas como dicen algunos la tierra no es de nosotros nosotros somos de la tierra pero tenemos una encomienda cuidarla y que habramos de hacer los que estamos conscientes eso cuidar la tierra y entonces compañeros eso es lo que quería compartirles con todos ustedes el proyecto integral Morelos lo están imponiendo y aguas agárrense compas al parecer por aquí por Tetela del Belcán está previsto una autopista ya lo escuché decirlo Cuco Amaro Luna presidente municipal de Ecapista que lo van a pasar aquí por Boyaca está previsto por aquí si no lo saben infórmense y ojalá espero equivocarme en verdad quisiera equivocarme con lo que estoy previendo de lo que depara los pueblos de Morelos quisiera equivocarme pero entonces que habríamos de hacer seguramente yo podré hacer poco ante toda esta situación las cosas las tenemos que hacer de forma colectiva y juntos y aunque seamos pueblos más arriba pueblos más abajo pueblos al este seguiremos seguiremos esos pueblos independientemente de que nos dividan un límite político seguiremos siendo esos pueblos la misma clase gente de las mismas condiciones gente que a veces dicen que estamos jodidos de algunas cosas quizás pero en otras cosas somos demasiado ricos entonces compas no quisiera quitarles más el tiempo habríamos que analizar qué es lo que va a pasar con sus tierras compas en verdad yo vengo aquí y me siento muy contento mirar los montes mirar ustedes que producen demasiado imagínense que después las tierras ustedes ya no las tengan a disposición ¿qué pasará? seguramente si no defienden sus tierras volveré a venir y veré algunas construcciones algunos hoxos quizás algún parque turístico y ya veré y ya veré como en algunos lugares el pueblo por acá los gringos de este lado los visitantes de este lado los pudientes la gente que trae barro la gente que viene a divertirse con nuestro monte pero simple y sencillamente nosotros tendremos el orgullo de decir tenemos un supuesto desarrollo pero en ese desarrollo quizás no estemos contemplados eso será lo más triste que nosotros estemos mirando nada más de bueno compas gracias por permitirme estas palabras el proyecto integral Morelos que consta de esas dos termolétricas el gasoducto torres de alta tensión agua que se van a llevar de esos lugares las industrias todas las industrias todas 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 mínimo para los sanitarios trabajan con agua entonces si así de por fin estamos padeciendo de este vital líquido pues entonces imagínense que nos depara después no sé si hay algo que compartir muchachos y pues ahí dejo el micrófono muchas gracias